Estamos terminando pedidos, esta es la orden de denarios de niña, ya están listos nena, gracias por la confianza, recuerden que este es un promo que ya se termina en julio, que lo pusimos, que estamos dando la cajita personalizada, los estamos decorando, es una cajita personalizada, hago el video más detalladamente porque mucha gente me está buscando, entonces como nada más sale la foto, pues no sale bien, es una cajita personalizada, se pone el nombre de la bebé, la fecha y atrás gracias por acompañarme, por acompañarnos y así son los denarios de mi gajón, son estos y pues ya saben, esta es otra orden que tenemos que entregar, son 12, es una orden pequeñita, pero pues muchísimas gracias por la confianza nena, pues aquí están, ya están listos, puedes venir a recogerlos cuando tú gustes y pues ya saben, la oferta de los denarios ya termina en julio, ya regresan a precio regular, muchísimas gracias toda la gente que agarró, tuvimos muchísimas, muchísimas ordenes, la mayoría de gente pues agarró 50 piezas, pues ya termina el promo en julio, lo tuvimos junio y lo prolongamos en julio porque fue muy grande la demanda, pero pues ya, ahorita ya vamos a pararle porque tenemos muchísimos pedidos de otras ocasiones, pero pues aquí está, lo pongo porque pues sí, muchísima gente le gusta mucho que promueva el video, del recuerdito detalladamente, a veces la foto no es suficiente, y pues aquí están, muchísimas gracias por la confianza, ya saben, estamos en el norte en Chicago, en el tallercito de Angie y en el sur, en el Supurama de la 42, local 244, pueden ir a hacer sus pedidos allá si gustan, el sábado y domingo de 10 a 4 y en el norte de 10 de la mañana a 10 de la noche, ahorita gente me está llamando y está viniendo después de las 10 de la noche, como a las 11, no hay problema, estamos a la orden, ya saben, este es el tallercito, es casa, ya no es tienda, ya no es local, solamente echenme una llamadita, mandenme un mensaje por Facebook o dejenme un mensajito en la descripción abajo del video en YouTube, muchísimas gracias y bendiciones, bye bye.